El brutal asesinato de Meredith Kercher conmocionó al mundo entero. Hasta se filmó una película sobre esta trama de muerte, drogas, sexo y peligrosas relaciones entre estudiantes. Kercher se encontraba cursando una beca Erasmus en Italia cuando fue asesinada. Compartía piso con la joven de gélida mirada Amanda Knox, a quien se acusó en 2007 de haberla apuñalado mientras su novio la sujetaba y este joven, Rudiget, la violaba. El motivo, haberse negado a mantener una orgía durante una fiesta en el piso de ambas. La prensa de todo el mundo siguió intensamente el caso y en especial a Knox, a quien describían como una joven promiscua y mentirosa. Finalmente, tan solo Gued fue condenado a 16 años de cárcel, mientras Knox y su entonces novio eran absueltos a los cuatro años de estar en prisión. Hoy el Tribunal Supremo de Italia anula esa absolución y ordena repetir el proceso, algo que no esperaban los abogados de los acusados. La batalla continúa. Durante muchos años hemos estado luchando para confirmar la inocencia absoluta de Rafael Solechito. Amanda está muy triste, pensaba que esta pesadilla había terminado. En mi opinión se trata de un acoso más contra esta chica, con el fin de mantenerla en el escenario de este asesinato. Aunque lo más probable, sea inocente o culpable, es que nunca haya podido salir de ese negro escenario.